Si te trae aquí a mi lado que hemos conversado desde el día en que terminamos Parecemos dos extraños cuando nos cruzamos en la calle no fue malo Y una noche contigo soñé que el destino te hacía mi mujer Te miraba a tus ojos, sentí que el enojo se fue de una vez Y yo te digo que me acostumbré de la cama a nuestro café Y ese luce pito de gris cuando te vi partir con él Y yo te digo que me acostumbré, ay yo siento que perdí la fe Las ganas de vivir no alcanzas si no estás aquí mujer Me acostuma a tu calor, tu aroma me fascina, me desvierta por dentro Las ganas de besarte, tuve mi fascinación, mi dulzura, mi pasión Sofre el viento, bien lento, bien dame de tu amor Sé que te han hecho daño y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie que te haga soñar Yo no soy un doctor pero sé medicar, con un poco de alcohol te vas a mejorar Lo que pasas de vos yo lo supe pasar, a matar el dolor te consigo bailar Bésame, otra vez, y no pares hasta que se entere Bésame, que tu cuerpo con el mío se llevan bien Bésame, y no pares hasta que se entere Bésame, que tu cuerpo con el mío se llevan bien Yo no soy un doctor pero sé medicar, con un poco de alcohol te vas a mejorar Lo que pasas de vos yo lo supe pasar, a matar el dolor te consigo bailar Bésame, otra vez, y no pares hasta que se entere Bésame, que tu cuerpo con el mío se llevan bien Bésame, y no pares hasta que se entere Bésame, que tu cuerpo con el mío se llevan bien